Bien amigos, estamos en pleno diciembre, día 6. El presidente Danilo Medina fue electo para gobernar 1.462 días. Les restan 985 días y ha gobernado 477 días. Justamente la tercera parte de su mandato acaba de concluir con estos 477 días. En el día de hoy continuarán los pagos y la erogación de casi 50 mil millones de pesos que el gobierno distribuirá entre salarios y algunas deudas que va a cubrir. Les recomendamos al ministro de Hacienda, Simón Lizardo, que recuerde que más de la mitad de esos emolumentos serán utilizados en sueldos y dobles sueldos. El resto serán pagos de deudas y obligaciones que tiene el gobierno. Si destinan esos fondos al pago de las principales deudas del país, como son los generadores eléctricos que tienen 800 millones de dólares, son muchos, muchos, más de lo que el gobierno le va a sobrar. Si le pagan a los cinco contratistas del gobierno de Leónel Fernández, que se pasaron ocho años batiendo el cobre, tampoco alcanzaría que dedique ese dinero a pagar deudas que realmente pueden resolver muchísimos problemas a muchísimas personas que están esperando, como pichones en el nido que la madre le lleve las lombrices. Así que, Simón Lizardo, págale a los pequeños. No te dejes presionar de los políticos y contratistas. Se está hablando mucho de fusiones. En el día de ayer se fusionaron dos empresas bancarias de mucho éxito. Tradicionalmente, el VHD fue fundado por un empresario, ingeniero, constructor, señor Samuel Conde. Samuel Conde estructuró un banco, que como su nombre lo dice, Banco Hipotecario Dominicano, estaba destinado a soportar el financiamiento de la construcción, no solamente de viviendas, sino de todo tipo de construcción. Un grupo de ingenieros, encabezado por Samuel Conde, José Antonio Caro Álvarez y sus hijos, Antonio Ache, se reunieron y decidieron hacer un banco. Ese banco se caracterizaba porque estaba Samuel Conde, que era un gran constructor. Estaban los que tenían ventanas de aluminio, como eran los caros con talleres Cima, los caros con pintura popular, con Tano Acebal, y también los que se dedicaban a financiar viviendas fuera del país. El banco creció, vinieron las normas regulatorias, se murió Samuel Conde, los caros pasaron a, vendieron sus acciones. Y hoy, ayer, se nos quejó alguien de que ese banco no es un monopolio. Realmente ningún banco es de una sola persona. Ningún banco es de una sola persona. El banco popular son acciones populares. El BHD tiene muchos, más de 50 accionistas importantes. Pero las personas que manejan el banco y los que llegaron, que son el Banco León, se quedaron como accionistas porque fue una fusión de dos bancos en el que uno no compró al otro, sino que uno pasó a ser parte del otro. Se va a llamar BHD León por razones impositivas. De esa forma no tienen que pagar los impuestos de ganancia de capital. Permanecen iguales, pero fusionados. El grupo que prevalece, ayer dijimos, no el dueño, sino la familia RISEC y la familia SWED, que es lo mismo, que es lo mismo. Porque los RISEC son RISEC SWED. Y, pues, está el grupo de los farmacéuticos, Jimmy y su hermano. De manera que ayer se constituyó eso. Por otra parte, se está hablando del destino que va a tomar el patrimonio de las asociaciones de ahorros y préstamos. Una cantidad grande de asociaciones que se caracterizaron por ser asociaciones por provincia, lideradas por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de Santo Domingo, que durante mucho tiempo fue encabezada por un grupo de empresarios que lideraba a Sor Hasuri y otros empresarios que formaron bancos desde ahí. De ahí salieron los pelleranos y salió el fiduciario. Eran miembros de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Hay también la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, que la fundó Freddy Pérez con Miguel Ferry y otro grupo. Pero el cuento es que esas asociaciones con el tiempo se constituyeron en bancos prácticamente. Y los depositantes, que son los verdaderos dueños, pero que cambian mucho. Hoy tú puedes tener una cuenta, mañana no la tienes. Porque eso demuestra que los bancos son de los depositantes. El banco puede tener de capital, perfectamente, 10 o 20 millones de pesos, pero la Asociación Popular vale 20 mil millones. Lo que quiere decir que son los depositantes los que son dueños de eso. Los ejecutivos son uno de los puntos más difíciles de discutir. Se dice que deben pasar a mano de los ejecutivos. Pero resulta que a los ejecutivos le pagaron para que mantengan esas asociaciones. Ellos cobraron sueldos, salarios y bonificaciones. No hay que regalarles las asociaciones. Por otra parte, se dice que algunas autoridades del gobierno que van a salir pensionados andan detrás de esas asociaciones. Tampoco les toca. Entonces el gobierno tiene que pensar muy bien. Si una persona que tenga 10 mil pesos depositada en una asociación de esas, que puede ser de aquí o de un pueblo, va a ser dueño. No puede ser dueño porque a lo mejor la depositó ayer. A lo mejor y el que depositó el día que se fundó ya no está. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. Dos caminos. Uno, que el Banco de Reservas de la República Dominicana asuma las asociaciones. Eso es lo que tiene sentido. Otra es que se constituya una gran empresa con todas las asociaciones y que todas esas empresas que hacen bien social, como son la asociación de rehabilitación, las asociaciones de ciego, de mudo, todas esas cosas, las ONG, pasen a ser propietarias de eso. Y el gobierno así no tiene que subsidiar esas asociaciones. En Estados Unidos hay muchísimas asociaciones sin fines de lucro que mantienen hospitales. Usted ve las placas allá en todas partes. Y la otra es, la otra es, pues, sencillamente ponerla en venta. Ponerla en venta. Y que el que quiera que vaya y la compre con un banco, el Banco Popular, el Banco BHD, el Banco del Progreso, que compre las asociaciones. Que tienen un valor muy por encima de lo que se dice. Lo mismo está ocurriendo con el Banco Agrícola y el BNB. Yo creo que ya es hora de que el gobierno también decida sobre esas dos instituciones. O se fusionan o pasan al Banco de Reservas. Porque no tiene sentido ya que el dinero tiene un precio. El dinero vale lo mismo en el Banco Popular que en el Banco Agrícola. Dicen, no, pero el Banco Agrícola tiene intereses subsidiados. Bueno, pues, se especializa. Viso no maneja viviendas con intereses subsidiados. Con una ley que hay que se puede proteger al que adquiere una vivienda. Entonces, yo creo que este gobierno que no anda con demagogias para quedarse, debería de pensar en el tema del BNB, si lo llevan al Banco de Reservas o si lo llevan al Banco Agrícola y lo fusionan. O qué van a hacer con eso y con las asociaciones. Ya está bueno de darle vuelta a eso. Por otra parte, estamos que en una situación, estuvimos ayer viendo que en la OASU hubo una manifestación en favor de los, de solidarización de los haitianos, que se les niega su nacionalidad. Yo creo que son haitianos que quieren ser dominicanos. Y que si van a Haití, son haitianos. Pero como es muy delicado eso, porque hay un chantaje que subyace. Son ellos los que están negando su nacionalidad. Muy bien. No se les está negando. Ellos están negando la asociación. El problema es que nosotros nos sentimos un poquitito chantajeados. Porque aquí resulta, como te decíamos ayer, que hay un problema. Tú sabes lo que yo vi ayer en la universidad, Manche. La gente que apoyó la guerra de Irak y de Irán protestando. Tú sabes la gente que mandó soldados a Medio Oriente y que nunca estaban ayer protestando por eso. Y tú, tú dices, ¿quién es la izquierda y quién es la derecha? Y Polito Mejía es de izquierda. Milagros es de izquierda. Juan Bolívar Díaz es de izquierda. Entonces, yo me pongo manos arriba y yo no sé qué hacer. Porque esas son la gente que mandaron soldados a matar, a pelear a Medio Oriente. Yo vi a Juan Bolívar Díaz. Hablando de los que hablan mentira. Proclamando contra la mentira. Y él fue condenado por mentirosos. En su publicación del libro de la reforma del 93. El problema es que la percepción es muy seria, Manche. Y la guerra de percepción es que la verdad estaba en la guaya. La verdad era que estaba en la guaya. Todo lo otro es mentira, traición, racismo y todas esas cosas. Fenómeno. Pero tiene una cosa buena. Y es la decantación de la sociedad. Nosotros nos sentimos muy bien porque aquí todo el mundo sabe ya en qué está todo el mundo. Estamos bien divididos. Ahora, estamos disfrazados también de guloya. Estamos disfrazados y aquí hay mucha gente que está disfrazado de una cosa y hace otra. Por ejemplo, yo no he visto un pronunciamiento del presidente del PRD en favor de Milton Ray Guevara y del fallo. ¿Quién pone a Milton presidente del Tribunal Constitucional? Milton es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano que pasó a ser juez. Como Marino Mendoza, como Díaz Filpo, que lo pone Milton, que lo pone Miguel. Sin embargo, nosotros no encontramos una palabra de apoyo del Partido Revolucionario Dominicano, sector Miguel Vargas, a ese fallo. En el día de ayer yo fui al PRD que reinauguró su local. Físicamente fui. Pero nosotros vamos a los sitios, vamos a los pueblos, vamos a los sitios. Fuimos a ese acto. Y me quedé sorprendido porque el presidente del partido, pensé que había sido porque tiene mucha gripe y como que estaba medio obnubilado en el discurso. Pensaba que ese era un buen momento, que se iba a anunciar la remodelación de un local que fue destruido por un evento vergonzante. Y yo pensaba que él iba a comenzar diciendo, esto es un símbolo de unidad y estamos esperando el reto. No, ustedes saben lo que pasó ayer. Ayer ocurrió que Miguel se pasó una parte del discurso recordando el acto, mientras Yanil le estaba pidiendo la fuerza pública para entrar al PRD. Y mientras Hipólito Mejía sentaba el país otra vez con los derechos humanos. Eso no tiene madre. Lo que nosotros estamos haciendo aquí no tiene perdón de Dios. Hipólito Mejía y Luis Abinader, además de que los haitianos nos tienen sentados en los derechos humanos, ahora el PRD también nos lleva a los derechos humanos. Es increíble. Y Yanilda, entonces Miguel lo que hace es que recuerda el evento vergonzante. Entonces ahí no hay nada que buscar. Esa es una forma perfecta para seguir en la oposición. Solamente le faltó, solamente le faltó revisar los atropellos que le hicieron. Nosotros sabemos muy bien. Para mí es un acto de grandeza de parte de Miguel. ¿Cuál? De levantar una estatua de Peña Gómez. Ya por lo menos lo pusieron adelante, ¿verdad? No solo eso, sino que nosotros no perdimos de tener un tipo como Miguel Valga Maldonado en la sindicatura de la capital. No perdimos de perder. Porque Peña Gómez sintió que su liderazgo estaba en peligro. Pero también aquí estuvo ayer Tonti Routinier y fue otro episodio. Y no puede estar aquí. Porque eso ha sido la historia del PRD. No pudo estar aquí. Que fue un gran amigo nuestro, Jacobo Magluta. Mucha gente dirá lo que quiera sobre él, pero fue un hombre muy solidario con los PRDistas. Pero en una situación como la que nosotros estamos viviendo ahora, de que hay un PRD que reinaugura un local, que el presidente primero hace un recuento del por qué tienen que renovar ese local. No debió mencionarlo. Porque tenía que hacer un borrón y decir, este local lo que significa es el nuevo PRD para que vengan todos aquí a su casa. Porque el PRD no es un partido, es un sentir. Es un sentir popular. Entonces, tú tienes que, todo el mundo sabe que en el 2010, ningún senador, pero primero la convención, o primero los senadores, ningún senador con 43% de votación, el PRD no sacó. Todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Traición al partido. Convención de votos que votó el PLD por Hipólito. Elecciones del 2012 sin participación de Miguel Vargas. La campaña de traidor y el asalto al local. Todo está bien, pero tenían que olvidarse de eso. Tenían que olvidar eso si quieren ganar las elecciones. Bueno, apócrifamente, dijeron, incluso en comunicaciones, si perdemos, perdemos, o lo matamos. De la abundancia del corazón a la boca. Un tiro es lo que les resuelve. Entonces, en un momento en que los éxitos del presidente de la república se convierten en derrota para Leónel Fernández. Cada vez que Danilo consigue algo, es un señalamiento a algo que Leónel dejó de hacer. Revísenlo para que ustedes vean. En que Danilo no es candidato, pero tiene que hacer un gobierno que no acordemos de él. Está obligado a hacer un gobierno bueno. En el que lo que le dejan es muchas cuentas por pagar. Leónel es el candidato, no es Danilo. Mientras el PRD lo que recuerda es sus diferencias. Yanilda pide la fuerza pública a tomar posesión de su cargo. Luis e Hipólito Mejía se van al Comité de los Derechos Humanos y quieren sentar al país en un banquillo. En un momento en que ya estamos sentados, lo que tenemos que añadirle a la agenda a eso. Entonces, todo eso es una situación que nos debe de llamar la atención. Hay una expresión de los campesinos dominicanos que hoy se puede sacar a relucir. Y es la pava ya no pone sus huevos en donde lo ponía antes. Cambió de nido, cambió de lugar. Esa es una expresión que parece una tontería, pero está ocurriendo aquí en el país. El que no se está dando cuenta el momento que estamos viviendo en que las aves de corral, cuando usted las suelta, generalmente hacen su hábitat y comienzan a buscar rinconcitos y ponen, y las familias ya saben dónde ir a buscar los huevos. Mira, búscate allá detrás de aquella palma que hay un nidito ahí en esa tuba y ahí lo encuentran. Ya esa pava no pone en ese lugar. Entonces, eso, usted tiene que tenerlo presente, que el 2016 no solamente son unas elecciones, serán unas elecciones difíciles, muy difíciles, pero serán también diferentes. Eso lo sabe el PLD, lo sabe Danilo y lo sabe Leónel Fernández. Pero Hipólito y Miguel, o no lo saben, o están vendidos. o no lo saben, o están vendidos al PLD. Usted toma las cosas como usted quiera, porque no se justifica que dos políticos que tengan tantos años en el ejercicio actúen en una forma tan torpe. Ada, hay otra situación. El PLD siempre ha sacado menos votos como partido que el PRD y ha ganado por los aliados. Pero ahora resulta que a Danilo no les importan los aliados, porque no se va a postular. ¿Qué va a pasar en febrero? Posiblemente Danilo sustituya todos los aliados que tiene el PLD y que Leónel puso en pago a su alianza, que fue un negocito que se instauró aquí, el hacerle coro al PLD. Lotería, Correo, Cancillería, BNB, todo eso posiblemente se sustituya. ¿Por quién? Por personas del PLD. ¿Cuál es el camino al poder? Si nosotros los que estamos aquí decidimos meternos en política, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primerito, meternos a PLD. Solo primero que el librito dice, tenerse que meter a PLD. Lo que pasa es... ¿A dónde? Lo que pasa es que el gobierno no puede despojarse de cierta base de sustentación. No debe. No debe. Pero puede poner su gente, que no lo ha puesto. Bueno, pero... ¿Por qué están la gente del gobierno pasado ahí? Bueno, yo te estoy diciendo lo que uno cree. Tú crees, fenómeno. Yo creo que él debe tener su base... Pero ahora yo te pregunto, yo te pregunto. ¿El nieto de Peña Gómez es una base de sustentación para el gobierno de Danilo Medina? Bueno, yo... ¿Mediante qué acuerdo llega ese muchacho? ¿Y qué sé yo? Yo no sé. ¿Está en la lotería? Yo no sé. El del Correo. Es un aliado del PLD que lo único que le falta es... Luis, el gallo. Entonces, toda esa gente, toda esa gente. Vamos a seguir. Nos metemos en el PLD. ¿Pero a dónde vamos ahí? O vamos a donde Leonel y Danilo para que nos inscriban. O, porque Euclide no te inscribe, ni te invita a ser del PLD. Entonces tú te vas y te metes en un comité de base del PLD, en un barrio. Va y te inscribe. Ya no hacen el cursillo, pero te inscriben. ¿Verdad? Después que tú te inscribes, entonces tú te vas, te pones a trabajar y te va a un intermedio. Después que tú en el intermedio tienes fuerza, entonces tú peleas por ser del comité central. Después del comité central, al comité político. ¿Pero para qué? O, la primera disposición de Leonel en el 96, todo miembro del comité político es secretario de Estado, aunque sea sin cartera. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Lo 25. Entonces, eso es el objetivo del camino al poder. Y después que tú eres miembro del comité político, tienes dos lugares. O un cargo electivo, senador, diputado, síndico, regidor, o para gobierno con tu hombre. Entonces, ese es el futuro. Ahora, lo hizo el PLD con su habilidad. No, señores, Miguelito y Hipólito que le están facilitando la cosa. Pero, ¿cómo es posible que tú veas? Póngame el video. Póngame el video. Hoy, ¿cómo es posible que este país presencien en la universidad ayer? Yo veo, pero estoy viendo bien ese Hipólito y Juan Bolívar Díaz que están en la UAS apoyando una causa muy justa. Fue increíble. Oye, ese hombre no fue que le dijo a Soto Jiménez, manda a los guardias para Irak. Y nos quedamos tranquilitos. Le dijo otras cositas más. Bueno, también. Y después le dijo no averigües. Y tú lo ves tranquilo. Pero no, como si nada ha pasado. Mientras lo termina ahí y el otro grupo recordando la división. Entonces, soy yo el que estoy dividiendo el PRD. Que hagan sus dos partidos o que se inscriban en el PLD, que es una posibilidad. Que se inscriban el total que fue Bosch que lo hizo a los dos. Que se inscriban ahí. Eso me chocó, me chocó mucho ver a un pandillero del transporte hablando de apartheid en la República Dominicana. Bueno, que vivimos disfrazados, vivimos disfrazados. A veces tú no sabes. Yo sí sé que Caribe Tour es transportista. Eso sí yo lo sé. Porque tú no sabes ni quién es el dueño de Caribe Tour. Tú no sabes porque sé lo que es transportista nada más. Pero cuando yo veo al hombre de, ¿cómo es que se llama esa compañía? AETRA, TAREA. Ese señor tiene cuatro compañías de transporte, se fue a China y tiene unos autos, pero él es sindicalista y es miembro del Partido Revolucionario Dominicano con un partido aliado a Hipólito. ¿Verdad? ¿Eh? Bueno, él decidió hacer un partido pero él es del Comité Central del PRD. ¿Pero de quién tú me estás hablando? O de Antonio Pérez. Exacto. No, del otro. ¿Eh? No, no es Juan Juan Ubiere, Juan Ubiere es otra cosa. Es dirigente sindical, es de izquierda, es del Che Guevara, pero tiene una compañía de transporte de él. ¿Verdad? Eso está muy bien. Yo digo de, del que habla finito, hombre. Antonio Marte. Antonio Marte. Ese hombre fue a China y trajo como 50 autobuses de él. Y le pone AETRA, TAREA, y le pone, la misma letra, se la pone de 16 formas. Y le pone STR, ARL, qué sé yo. Todas esas pendejadas. Y la gente lo ve protestando por el problema haitiano. O pero tú te estás poniendo loco que vayan a engañar, que vayan a engañar a otros. Míralo ahí. ¿Eh? Yo supongo que ellos tienen esos votos asegurados, ¿verdad? Supongo que tienen esos votos asegurados. Este no es el país de antes. Miren, señor Mejía, un líder, ¿verdad? Esto no tiene nombre. Hoy tú sabes lo que es eso. Lo tenemos todos juntos. Sí. señores, no está fácil las cosas. Ahora comienzan las luchas por los cargos electivos. Acuérdense que Danilo no va. Ganarle a Leonel no va a ser fácil, pero a Leonel tampoco ganarle va a ser fácil. pero tiene todo el camino que el PRD le está dejando abierto. A Danilo no le interesan los aliados. Leonel los necesita. Hipólito y Mejía y Abinader no tienen mucha posibilidad de conseguir cargos electivos para sus seguidores porque no tienen el instrumento, no tienen el partido, tienen que comenzar a hacer alianza desde ahora. hay otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Los ricos dominicanos están cansados de darle cuarto a los políticos y posiblemente algunos o manden más representantes de ellos a cargos electivos o ellos se lancen. Ustedes ven, Josécito nos dijo a nosotros yo me salí de la política ya Josécito está en política otra vez. Se metió en política otra vez y la cantidad de delegados que ellos todo el mundo sabe que David Collado es un delegado de los Bichini porque ellos no lo ocultan. Todo el mundo sabe que amable le sirve a los intereses hoteleros del este. Todo el mundo sabe que Amílcar y Mariotti son muy amigos de los Bonetti. Eso lo sabe todo el mundo. pero posiblemente usted se tope con Felito García o Sandy Filpo que se postulen por la provincia de Santiago a senadores y a diputados y gente del gobierno de Danilo Medina están obligados a irse primero al Comité Central si no lo son después al Comité Político si no lo son para lograr ser después legisladores. Guarocuya el director de Impuesto Interno debe de ser diputado nacional Luis Ramón el secretario de Agricultura debe de optar por la senaduría de Mao José del Castillo le va a ser difícil pero debe insistir en lo de Barahona Simón debe negociar con su hermana que le deje la senaduría que ella tiene lo mismo de Rubén Vichara el PRD posiblemente no vuelva aunque Hipólito y Miguel no ganen la presidencia de la república y el presidente sea Leónel Fernández es imposible pensar que el fenómeno de los 32 senadores se va a repetir nosotros estamos esperando que el PLD saque entre 9 y 12 senadores las próximas elecciones ¿por qué? le puedo decir provincia por el distrito nacional ¿por qué puede variar? primero por dinero el que más invierta en la campaña campaña es dinero pero también es candidato dinero y candidato apropiado lo otro es la gestión hay senadores y diputados y síndicos que no han vuelto a su provincia hay otros que viven trabajando ahí y otra cosa es que la gente se jarta entonces esas cuatro cosas hay que sopesarlas en el caso del distrito nacional yo creo que estamos cansados de de Reinaldo creo que estamos cansados de Reinaldo usted no puede tener un senador y presidente del senado 20 años en Santo Domingo creo que Juancito y Cristina no van a incrementar su liderato posiblemente lo mismo de Tonti ayer que lo vi que estaba hablando y de lo único que la competencia imagínese Julio Romero la capital y la provincia tan compleja ahí puede pasar cualquier cosa y porque la sindicatura monteplata gana Mariotti Mariotti se ocupa de su provincia muy difícil que el jamón albuquerque resucite la sindicatura del distrito está también en veremos no no la capital está difícil y la de Juancito también San Pedro de Macorís ahí la situación en todo el mundo piensa que Josecito va de robo no ahí hay un señor que es senador que es el esposo de Alejandrina ese señor tiene la San Pedro dejó de ser una provincia cañera y ahora es una provincia industrial de electricidad y ese señor tiene todo el apoyo de los empresarios de San Pedro de Macorís dice que ahí puede haber problemas en el Seibo va a haber un cambio esa es la senaduría más espuria que hay eso costó unos cuartos primero Jacobo no tenía suficiente tiempo tuvo que dejar la senaduría dejó a su papá se murió su papá después que ganó puso la suegra ahora la suegra no le quiere devolver la senaduría al hijo entonces ahí van a perder ¿verdad? van a perder en Romana señor en Romana Enriquito la gente está harto del líder de la mujer pero ahí es lo que dice el central hay que ver Higüey en Higüey Amable gana y en Atomayor Rubén Toyota gana porque se ocupan de su provincia Rubén Toyota gana en Bonao el senador del PLD aunque parece que hay una recomposición de fuerza inclusive Santiago Batita va a volver al PLD pero no va a competir con el senador y ese senador no importa ser que Falcon Bridge por tanto posiblemente el PLD repita con el mismo candidato en Bonao en la vega Euclide Sánchez no sé porque se dice que Euclide puede ir al gobierno ahora no sé lo que va a pasar es un gran senador pero la vega está muy muy difícil Moca si es cierto que José Rafael Vargas ha sido un gran senador también es verdad que el PRD tiene mucha hambre en Moca de ser gobierno en Salcedo ustedes saben que es una logia de una familia que es lo que ellos dicen no sé si Bautas Rojas va a volver a ser senador por Salcedo en San Francisco de Macorí puede cambiar las cosas en Puerto Plata no se sabe lo que va a pasar en Nahuachú puede ganar puede ganar en Cotuí puede haber un cambio en Samaná Prín Pujal está trabajando mucho pero es reformista está trabajando mucho pero es reformista en Mao puede ganar el secretario de Agricultura si se postula Santiago Rodríguez puede pasar cualquier cosa Dajabón hubo puede ser que el PRD sea candidato del PLD ahora el que el líder del PRD posiblemente se pasó al PLD ahora Mario 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 Dajabón Montecristi Jambieluf ya se agotó en San Cristóbal ese muchacho está fuerte pero el PRD tiene una base ahí con la casa de Hipólito y Peñagoma y eso que puede que le cueste mucho en Baní gana Wilton sin ninguna duda lo mismo que con el síndico del PRD en Ocoa si no va Carlito hay pleito pero al amigo Alegría le gusta más el juego de azar que la senaduría en Azua gana Calderón en San Juan gana Feli por la ley o por la fuerza Feli no pierde en Elías Piña puede perder ese muchacho el agrónomo en Barahona el PLD está muy fuerte pero no tiene candidato todavía en Neiva PRD en Independencia PRD y en Pedernales PRD así es que eso es lo que yo creo ojalá que yo esté equivocado pero no concibo que el PLD de nuevo saca 30 candidatos 30 senadores no es posible ni le conviene al país tampoco eso yo creo que ni a ellos porque ya que van a tener la presidencia porque Leonel es que va a ser presidente con Toy Feli Bautista para que lo sepan no creo que a ellos le convenga a ellos mismos bueno ustedes se fijan que los políticos de aquí y los importantes no hablan del fallo del Tribunal Constitucional ayer Hipólito y Milagro que se fueron a la OAS a apoyar la invasión en Irak digo apoyar el fallo es que las acciones que usted hace la tiene que pagar miren hay un caso que es el de un tal José Cruz que reetiquetaba las medicinas y las vendía ese señor parece parece que él tenía un monopolio en los hospitales y hacía concurso tenía seis compañías entonces cuando había un concurso él iba con sus seis compañías diferentes y cotizaba ganaba una por el mejor precio la más rápida entrega y la mejor calidad pero resulta que no entregaba tiempo y decía yo no puedo entregar a tiempo yo me voy a retirar los concursos entonces dicen que le toca al segundo el segundo va y dice yo no puedo dar lo precio de él ni puedo tampoco entregar a tiempo entonces le toca al tercero y el tercero es más caro y es de la cantidad de etiquetas que él le puso y hace lo que le da la gana y gana el que estaba en tercer lugar que es de él también vaya usted a saber eso fue lo que hacía Feli Bautista en Haití cuando se abría un concurso para una obra él llevaba tres compañías de él la primera no decía que se retiraba y le tocaba la segunda que era de él también señores eso paga un precio porque no es verdad que problemas tan grandes se pueden quedar cubiertos es una pena que los programas de investigación no profundicen en esas cosas porque ahí si hay dinero que les roban al Estado y le están haciendo creer que los concursos lo mejor es el sorteo lo mejor es el sorteo todo el que quiera que venga el precio es tal y el que quiere que vaya a la rifa con ese precio el que gane si tiene que sirve y si no que vende el contrato no hay más nada ¿cuál es la otra? hacer un concurso amañado como este se hace todos los ingenieros que vayan no pero el que ganó fue un ingenierito el pobre recién graduado que no tiene equipo bueno que se busque entonces a Feli Bautista que se cita bien sellado eso es lo que hay la mayoría de las cosas yo lo hago por la administración bueno pero que eso es corrupción no señor y contrato al personal grado a grado te gusta ¿verdad? no grado a grado ah no por administración que lo haga la secretaría ¿verdad? si yo contrato a la gente y hago el presupuesto entonces tú haces una fábrica de pupitres ¿eh? haces una fábrica de pupitres no pero ya eso es otra cosa de eso que te estoy hablando ya eso es otra cosa tú te imaginas tú con 100 escuelas por administración 100 escuelas por administración no eso no eso es de eso que estamos hablando no 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 de obras mayores bien